qué tal amigos lores canal estilo pesca y casa en esta ocasión me encuentro aquí por el lado de acor georgia al norte de la ciudad de atlanta vine a un lago que ya he venido pero en esta ocasión voy a estar pecando de la orilla me llevo la sorpresa de que han bajado a este lago se lo voy a mostrar por allá no sé si lo están limpiando o algo así pero la verdad está muy bajo ya vengo preparado con lombriz viva hígado de pollo para el bagre y vamos a ver que podemos capturar en esta mañana pero que si se pueda nos vemos más adelante gracias bueno amigos vamos a comenzar está haciendo mucho viento en este lado me parece que va a llover no sé vamos a comenzar poniéndole lombriz lombriz viva tengo la lombriz estamos un pedazo como ven este no es un suelo tan grande metemos aquí pueden ver por ahí en realidad la cuerda que estoy usando en una de estas varas esta es de seis libras una caña pequeña vamos a ver cómo nos va vamos a lanzar la primera está bien fuerte el viento vamos a dejarla por ahí esperando que se pegue algo así mismo vamos a tirar la segunda así mismo la ponemos miren un plomo chico a ver si si puede llegar un poco más lejos ahí está se puede venir la lluvia ya vamos a dejarla más para acá ahora lo que voy a hacer es lanzar una de las varas esta esta es más grande a esta le puse un un plomo más grande miren aquí una línea líder de 20 libras monofilamento un anzuelo también no tan grande esta línea si es de 40 libras línea trenzada un carrete 4000 y una vara de 7 pies ahorita le voy a poner algo diferente le voy a poner la el hígado a ver cómo ponemos esto aquí voy a cortar un pedazo vamos a dejarlo ir oh el primero señores el primero el primero miren cayó es un oh está pequeño parece bueno ahí lo tenemos miren wow parece bueno miren ya está agrandecido vamos a tenerlo por aquí a ver en un momento lo dejamos ir a ver qué hacemos con él es una es un bus tengo otro señores tengo otro tengo otro están saliendo gracias a dios miren es un boca grande también es un bus parece bueno este ya está bueno gracias a dios espérate wow se tragó todo lo espérate 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 se tragó todo el anzuelo miren está grande este wow se tragó todo el suelo miren miren ahí ya está grande este está bueno está grande será será apenas apenas lo acababa de tirar wow este está grande voy a romper la cuerda espérate 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 otro ahí miren wow este está grande está está más grande este se tragó bien del labio andan hambriento ahorita miren ahí andan hambriento la cámara miren está bueno este voy a ponerlo por ahí también voy a ponerlo por ahí con nosotros y a ver qué wow y con lombriz viva está señores miren otro está bueno este si me han hambriento ahora estos vas este otro vas miren ahí buen tamaño creo que este si me lo voy a llevar ya muy buen tamaño la verdad vamos a ver vamos a ver vamos a ver buen buen tamaño la verdad este está enterrando los suelos mirenlo ahí wow miren aquí están saliendo gracias a dios este es el 5 número 5 me parece un poco lluvioso con viento pero están saliendo gracias a dios bueno vamos a salir pensando vamos a tomar una foto para instagram y vamos a ver qué pasa seguimos miren ahí grande este otro vas otro vas ya llevamos como me parece que 6 o 7 con este wow de buen tamaño miren mirenlo ahí buenísimo buen tamaño este híjole la pinza la tengo hasta ya hace trago todo el anzuelo nada que si voy por la pinza voy a sacar a donde está la pinza está feo aquí estar caminando ahí viene la pinza ahí está ahí está la pinza vamos a tratar de sacarlo con esta ahí está vamos a ponerlo con nosotros por acá wow ya se quiere venir la lluvia vamos a ponerlo donde está nosotros allá mirenlo gracias a Dios y ahí vamos varios ahí están lo vamos a poner por aquí al final a lo mejor dejo ir uno de los pequeños hay uno hay uno más pequeño ahí wow se vino la lluvia por si había un 70 de lluvia creo más tarde bueno mis amigos ya van a ser las 2 de la tarde así finalizamos este video si la verdad tuvimos varias capturas agarré como unos 10 bass está un poco raro porque estuvo picando mordiendo con el con la lombriz viva el bass pero la verdad que si fue un día muy bueno a pesar de que está lluvioso está corriendo mucho viento pero si si pudimos pescar algo en esta tarde gracias por mirar este video una vez más amigos lores de su canal estilo pesca y caza nos vemos muy pronto hasta la otra bye